Vamos a seguir, porque atención lo que dice esta noticia. Dice, el Parlamento Europeo cita a Calviño, Montero, Escrivá y Maroto para que rindan cuentas por los fondos europeos. Una misión del Parlamento Europeo viajará el próximo lunes 20 a Madrid para reunirse con miembros del Gobierno para pedirles que rindan cuentas sobre cómo se están gestionando y gastando los fondos europeos. El grupo de europarlamentarios que vendrá a nuestro país solicitarán reunirse con hasta cuatro ministros del Ejecutivo español, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Asimismo, las fuentes consultadas confirman que ya se han iniciado los primeros trámites para concertar las citas. Será la Comisión de Control Presupuestario encabezada por Mónica Holmiger la que recabará toda la información posible durante este viaje, tras el cual se habrá de realizar un informe sobre cómo se han empleado los fondos en España, pero no se abarcarán los dos años que ya han transcurrido, sino que la auditoría se realizará sólo sobre el año 2021. España será el primer país en recibir esta misión, ya que el Gobierno se empeñó en ser el primer país en solicitar los fondos y presentar su plan de recuperación. Esta visita amenaza con poner aprietos al Ejecutivo, dados los problemas que ha tenido el Gobierno a la hora de comunicar cifras oficiales y reales de ejecución de los fondos europeos. La realidad es que el sistema de volcado, vigilancia y ejecución de los recursos, COFI, ha estado plagado de retrasos en su puesta en marcha y no se ha puesto aún en marcha a pleno rendimiento, como han denunciado varias comunidades autónomas. En esa plataforma se han de volcar todos los datos de todas las administraciones de cómo se están gastando los fondos, pero las regiones se han quejado desde hace meses de que la aplicación no está funcionando. De hecho, la puesta en marcha de COFI es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas para la recepción del dinero comunitario y que aún está pendiente de cumplir de manera total, ya que sólo se ha dado un ok parcial por parte de la Comisión Europea. En este sentido, está por ver qué datos podrá presentar el Ejecutivo a la misión del Parlamento Europeo. Amigos, increíble, increíble. Ya viene la Comisión del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque en la cifra no se sabe. Si es que no se sabe. No se sabe lo que se ha hecho con los fondos europeos. Si es que ya desde la Comisión ya decían que había 10.000 millones de euros que no se saben dónde están. Si es que nadie cae el viño. Es un auténtico desastre junto a la Montero y compañía. Si es que el día, el día que Sánchez deje la Moncloa, si lo deja algún día, se tendrá que hacer una auditoría. Y en esa auditoría, ver dónde están los dineros de todos ustedes. Que no se saben dónde se lo han gastado, amigos. Luego, viene, claro, viene un caso como los seres, 600 y pico millones de euros. Está lo mismo. Cambiamos el delito de malversación y que salgan a la calle todos los delincuentes. Porque, claro, para entrar a la cárcel es que te tienes que dar con el dinero. No robar el dinero de las casas públicas. Aunque el beneficio sea para otros. No, hay que robar el dinero para ti mismo. Ese es el Partido Socialista. El Partido Socialista ha demostrado durante todos sus años, todos sus años y ahora más, que es un partido que no gestiona el dinero de los demás pues de forma fiable, por decirlo de alguna forma. Y ahora viene Europa, tarde y mal, y empieza, va a empezar a pedir responsabilidades. Va a empezar a pedir responsabilidades. Pero si ven que aquí hay elementos de descontrol, ¿va a hacer algo Europa contra Pedro Sánchez? ¿O va a seguir dándole dinero como le está dando Banderlaya? Porque es el Banco Central Europeo el que está manteniendo a flote a este gobierno, dándole todos los años 100.000 millones de euros para que luego tenemos que pagar todos los españoles. Cuando si en un año no le pagaran, no refinanciaran la deuda de Sánchez, Sánchez caería automáticamente. Por lo tanto, Europa es también culpable de lo que está pasando. De que Sánchez se mantenga en el gobierno con un gasto descontrolado y además no se sepa dónde están los fondos, ni los fondos europeos, ni el resto de fondos. Esa es la realidad que estamos viviendo y es Europa el que sostiene a Sánchez. ¿Por qué le conviene a Europa sostener a Sánchez? ¿Por qué Europa quiere que España se arruine a límites insospechables? Porque lo que no está haciendo ya... Ustedes quédense pensando con esa pregunta. ¿Por qué Europa financia de forma desmedida a Sánchez sin ningún control? Ahí dejamos la pregunta.